Música Con gran éxito se lleva a cabo la Expo Cercotec. Esta mañana en la Plaza de Armas de Copiapó se dio el vamos a la feria comercial que reúne decenas de emprendedores apoyados por Cercotec. En esta feria se encuentran los más variados productos, desde aceite de oliva artesanal hasta orfebrería. Hoy día tenemos unas 60 aproximadamente microempresarios que están acá colocando sus productos a disposición. Hay pajaretes, hay cerveza, hay productos regionales, también típicos regionales. Por lo tanto, invitar a la comunidad a que venga, a que prefiera los productos regionales. Ellos hacen un tremendo esfuerzo por estar en estos espacios. El gobierno los está apoyando a través de estas ferias, por lo tanto hoy día le pedimos a la comunidad que los prefiere. Estamos miércoles, jueves y viernes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. René Godoy, quien es el propietario de Puquios Artes, es el responsable de crear estas miniaturas de la cápsula Fénix II, uno de los artículos que se pueden encontrar en esta feria PyME. La idea es fabricar productos de artesanía, pero algo original de aquí en la zona y de la región. De hecho, hay varios productos más que quiero seguir confeccionando. Normalmente se compran afuera productos, pero no con identidad propia. Y este producto es un producto de identidad propia de la ciudad, que es conocido a nivel mundial, digamos, por el rescate de los mineros. Pero faltaba este nicho, de tener algo relacionado con las 33, por eso estamos haciendo este producto. Tecnoestudio es una PyME que elabora muebles a medida y se especializa en el aprovechamiento máximo de los espacios pequeños. Cristian Contreras es el encargado de este emprendimiento y nos cuenta su experiencia en la feria PyME. Nuestro emprendimiento es todo lo que es obras civiles, lo que es materiales finos y terminaciones. En este caso, nosotros presentamos el tema de la inmueblería, que estamos en este momento, y diseño, lo que es harto de diseño para casa, hogar, oficinas también. Y tenemos también una parte orientada a lo que son los menores, que es el tema de utilización de espacio. Como ahora, en este minuto, nuestras casas no son tan grandes como antiguamente, ocupamos casi el 100% de una habitación de un niño, obteniéndole el mayor provecho para los papás. Entonces, pueden tener todas sus cosas ordenadas y también el niño puede tener colores que él desee. Mira, llevábamos harto tiempo tratando de poder exponer en la plaza, pero te digo, no hemos alegrado mucho, tenemos mucha confianza con lo que nos ha brindado Cercotec, porque en este minuto la gente nos ha acogido de muy buena manera. Hemos tenido mucha acogida por hombres que no lo pensábamos. Siempre pensamos que la línea estaba muy orientada a la parte femenina, pero no hemos dado cuenta que el hombre ha estado muy detenido hoy día, hemos tenido muchas, muchas consultas. Esta expo es una gran oportunidad para conocer y adquirir productos de calidad y de nuestra zona. La Feria PyME estará en la Plaza de Armas de Copiapó este miércoles, jueves y viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Gracias por ver el video.